La noche cayó, la calle se perdió Hoy reina el silencio y lo que hagamos tú y yo Anímate y pide más, que un poco de amor Que un poco de amor Dejándonos llevar entre mi mundo Dejándonos llevar solo un segundo Dejando nuestro aliento más allá Ven, quédate Salgamos de aquí, mintamos al revés Pasemos a un viaje salvaje por el interés Anímate y pide más, que te lo daré Eh, yo te lo daré Dejándonos llevar entre mi mundo Dejándonos llevar solo un segundo Dejando nuestro aliento más allá Ven y quédate Dejándonos llevar este es mi cuerpo Dejándonos llevar solo un segundo Dejándonos tu aliento más allá Ven y quédate Vivamos la noche una vez más Vivamos la noche una vez más Una vez más